Así es, cómo se cuida. Bueno, después de la serie, continuamos nosotros con nuestro serial Minutos en compañía de Edith González. Y en esta entrega, la actriz le reveló a Gus si alguna vez sufrió acoso sexual. ¡Ay, ya! Edith González logró destacar en su gran faceta como actriz. Sumó grandes éxitos en la pantalla chica. Sin embargo, también vivió y sufrió de cerca el fracaso. Así se lo reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante en el año 2012. Mariana Garza, Ari Telch, y nos llevábamos todos padrísimo, pero no la vio nadie. Ok. O sea, literalmente el gran fracaso. Su éxito se consolidó con un melodrama que cambió su destino. Una actriz que logró llevar y mostrar su talento a otros países. Bianca Vidal es el primer producto que entra a China. Ojo, producto. No estoy diciendo telenovela. No estoy diciendo producto mexicano. Bueno, lo primero que entra a China es una telenovela mexicana que se llama Bianca Vidal. No Los Ricos también lloran. Bianca Vidal. Y tuvo un gran, 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 gran éxito. Ah, esa es una. Salomé, porque es una de las diez novelas que... ¿De Juan Osorio? De Juan Osorio. Hubo diez mil millones de broncas. ¿Con quién era? ¿Con Edith González? Era con Gallegas. Ya al final se habían broncas, pero siempre hay en todas las novelas. No, no, no. Al final de todas las novelas y el que diga que no, está mintiendo. En repetidas ocasiones, algunas actrices han sido víctimas de acoso y abuso sexual. Por parte de productores y altos ejecutivos, Edith González confesó si en algún momento llegó a vivir este tipo de situaciones. Así de chiquita, nada. Nada. Nunca te han pedido nada, ¿eh? No. Un acostón. Nel. Un favorcito sexual. Nel. Ningún productor. No, ¿cómo crees? Ni en México, ni en el extranjero. No. No. Te voy a decir que es muy simple. O sea, no pasa. Yo no sé si pase. A mí no me pasó. Entonces, porque la respuesta es muy simple. Yo cada vez que llegaba a una oficina de un alto ejecutivo, yo veía chavas que llegaban con un escote acá, una cosita aquí, una faldita aquí y así. Sí. Y yo llegaba tapada de aquí a acá. Muy simple. Muy simple. Esa fue la forma como yo busqué no tener este... Preguntas inconvenientes. Y me resultó. A ver, mira, vamos a debatir. Lo que pasa es que la señora Edith González dice que no recibía insinuaciones o acosos porque iba muy tapada. O sea, que aquí eres tapado. Yo tengo otro punto, fíjense, y no lo está diciendo ella, pero bueno. Ella empezó siendo muy pequeña y estaba cuidada y protegida por su madre. Cuando ella se volvió jovencita, ya no era una jovencita, era un talento respetado y respetable en el medio. No era lo mismo que pedirle a una jovencita X algo que a la señora Edith González cuando era una jovencita. Así es. Era una actriz. Ella era una mujer a la que veían, claro, cuidada y que no podía, de alguna manera, no podían caer en ese tipo de insinuaciones. Si es que eso sucedía. Ajá, exactamente. Ahora, bueno, ¿tapada o no tapada? Bueno, obviamente en estos momentos no es por juzgar, por supuesto, absolutamente nada de su respuesta. Pero pues tapada o no tapada, nadie tiene por qué acosarte sexualmente. Nadie. Nadie por tu manera de vestir. Ahora, y volviendo ya a la materia de las telenovelas, señora Edith González, efectivamente fue una mujer que le dio la vuelta al mundo. Su rostro es muy conocido a nivel internacional. Le estabas comentando lo que pasó en Rusia con los ricos también lloran. Ahora en Rusia, que cuando fuimos a cubrir el mundial, nos subimos al taxi y el chofer nos dice, en Rusia nos interesó mucho aprender español a partir de los ricos también lloran. Justamente donde estaban Rogelio Guerra, Verónica Castro y Edith González. Y una niña Edith González. Un gran elenco. Y también los nombres de los personajes se volvieron muy populares y en Rusia les empezaron a poner hacia sus hijos. Tú sabes cuál fue la labor primordial o cuál fue el objetivo que cumplió. Los ricos también lloran en Rusia. Rusia estaba en esos momentos en guerra. Entonces, si a la novela la pasaban de 7 a 8 de la noche, los dos países en guerra estaban en paz, se sentaban a dar la novela. Ese era el rato de amor o la hora de amor que había en ese momento. Después a las 8 era, bueno, te tengo que seguir bombardeando. Ahorita nos vemos. Y entonces ya se iban otra vez a la guerra. Pero eso fue el cometido que hizo. Que me cuesta creer algo así, pero dicen, coinciden. Verónica Castro dice que cuando llegó ahí a todo mundo, que lloraba la gente al verla. Sí. Imagínate nomás. Aprendieron a llorar como cantaba la canción. Y Edith una gran, gran actriz, por supuesto. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.